Sí, saliendo de México hacia Madrid, un buen rato todo el mundo trae las mascarillas. Nos han pedido en qué lugar vamos a estar en estos días que vamos a estar aquí en España. Sí suspendieron las clases y están tratando de evitar que se propague un poco más en los casos que han tenido, pero creo que han tomado buenas medidas ahí la Secretaría de Salud. Sí, ahí en el aeropuerto está todo el mundo con mascarilla, toda la gente con mascarilla, yo incluso también. Y que estemos atentos en los próximos 10 días a estos síntomas que tengamos, ante cualquier cosa que cuidamos a nuestro médico de cabecera para ver qué es lo que nos recetan o nos recomiendan.